La ciudad de Puebla en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local 248-8893 y pues yo continúo transmitiendo en lo que salgo de la camioneta. Ah, hay mucho ruido afuera. Bueno, miren, señores y señoras que tengan problemas, problemas, pero de los fuertes, de esos problemas graves, quiero invitarlos a que vengan conmigo. Les doy un tratamiento con plantas medicinales. Yo sé que van a estar bien, se van a curar, se van a sentir perfectos. Estoy estacionado justo aquí en Plaza San Joaquín. Plaza San Joaquín y enfrente de nosotros está Electra para que nos ubiquen ustedes. Y bueno, hay un letrero muy grande donde está nuestro consultorio para que nos ubiquen. Miren, señores que sufren, que sufren de la vesícula biliar. Marilu, bonito día, amiga mía. Leonardo, buen día. Qué bueno que nos estés viendo. Hoy sale tu pedido para allá, ¿eh? Hoy ya sale ya el pedido para allá, para Atlanta, Georgia. Miren, yo estaba viendo una señora que me escribió, me acaba de escribir a través de Facebook Messenger. Ella me parece que es del estado de Nuevo León, en donde ella me dice que tiene un problema en la vesícula biliar, una piedra de 35 milímetros y otra piedra de 2.6 centímetros, o sea, 26 milímetros. Ella me pregunta que si puedo o si tengo productos o si conozco productos que le traten la enfermedad sin necesidad de operarse. Bueno, es cierto, sí, sí, miren, sí tengo tratamientos que le pueden ayudar a usted que tenga problemas de piedras en la vesícula biliar, del lodo biliar, sí tengo tratamiento para desinflamarle la vesícula, si usted tiene colesistitis crónica litiásica o colesistitis crónica litiásica, claro que sí. Solo que, pues, debe de comunicarse a mi celular 2225472289. Nos ponemos de acuerdo en el costo del tratamiento para un mes. Para un mes, hace usted el depósito, me hace un envío y luego, después de que me haga el envío, entonces ya hablamos de su enfermedad, ya me da los datos de su problema, veo los análisis, los reportes del ultrasonido, vemos el perfil hepático, los niveles de transaminazas y todo lo que se tenga que hacer. Y entonces, si ya le envío el tratamiento hasta Monterrey, Nuevo León, a cualquier parte de la República Mexicana, le podemos mandar los tratamientos necesarios para esto. Fuera de eso, yo les invito a que vean, a que se dirijan a mi canal en YouTube, búsquenme como Dr. Antonio Chávez, donde van a encontrar miles de remedios, miles de productos naturistas, consejos, alimentación vegetariana, para las piedras. Yolanda Hernández nos está siguiendo a través de Facebook en vivo. Y bueno, miren, para las piedras. Hay muchos remedios. Uno de ellos es tomarse dos cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Dos cucharadas de aceite de olivo extra virgen con el jugo de limón en ayunas. Este remedio funciona porque resulta que en ayunas, en ayunas, la bilis está depositada, está guardada, está almacenada a nivel de la vesícula. Y la función del aceite de olivo es emulsificar las grasas. Es decir, hacer que las grasas sean más digeribles. De tal manera que el tomarse dos cucharadas de aceite de olivo con el jugo de limón en ayunas, te puede ayudar a facilitar la expulsión de lo que es la grasa a nivel de la vesícula biliar. Ahora, hay plantas medicinales, les voy a dar el nombre de una planta medicinal que funciona muy bien para deshacer las piedras. Hay una que se llama grama. A ver, se llama raíz de grama. La otra se llama doradilla. Doradilla. Doradilla y raíz de grama. Miren, les recomiendo que se vayan con las herbolarias, que compren en partes iguales la doradilla y la grama. La metan en una bolsa en la cantidad que ustedes quieran, 50-50%. La van a deshacer bien como si fuera polvito o en trozos. Y todos los días van a tomar dos cucharadas soperas de esta mezcla de raíz de grama con doradilla para un litro de agua, para un litro de agua, que hierva unos 10 minutos, luego se cuela, después se enfría, perdón, luego se cuela y se van a tomar un vaso antes de cada alimento. El té que es sobre lo van a tirar, no puede servir para el otro día. Esto es muy importante que lo hagan. Ahora, tenemos un tratamiento para las piedras de la vesícula biliar por 500 pesos. O problemas de la vesícula, dolor vesicular, problemas hepáticos, por 500 pesos. Si usted no tiene dinero, si no le alcanza para una consulta, si no puede gastar tanto, por 500 pesos le damos, por ejemplo, el tónico hepático. Tónico hepático. Marca Doctor Antonio Chávez. Verifica que tenga mi fotografía, que tenga mi nombre. Se toman 30 gotas en la mañana, en la tarde y por la noche. Este sirve para desinflamar la pared de la vesícula biliar, cuyo grosor normal es de 2 milímetros. La pared de la vesícula biliar debe de ser de 2 milímetros. Más sin embargo, cuando usted se enoja, cuando usted come aguacate, carne de res, carne de puerco, chicharrón, carnitas, puede llegar a hincharse, teniendo una pared hasta de 4 o 5 milímetros. Y eso es cuando duele. Ahí es cuando se va a presentar el verdadero dolor de la vesícula biliar. Miren, para desinflamar la pared de la vesícula biliar, tenemos el tónico hepático. Se toman 30 gotas en la mañana, en la tarde y en la noche. Tengo otro extracto que te desinflama la vesícula biliar. Te quita el dolor, sobre todo cuando estás arrojando una piedra a nivel de la vesícula biliar. Se toman igual 30 gotas en un vaso con agua simple en la mañana, por la tarde y por la noche. Spaz es un producto naturista marca Dr. Antonio Chávez y solo se vende en mi tienda naturista de San Pedro Cholula, calle 7 Norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. A la vuelta del antiguo Cerezo. Teléfono local 247-1330, 247-1330. Acá en la ciudad de Puebla los extractos se venden solamente en mis tiendas naturistas. En ninguna otra parte de México se venden. Mi dirección en Puebla, Boulevard Norte, que es este. Este es el Boulevard Norte, a ver, véanlo. Véanlo, qué bonito, vean, vean, qué bonito. Boulevard Norte, ok, ya. Boulevard Norte, cerca de la central de autobuses de Puebla, Capu. Central de autobuses de Puebla, Capu. Si vienes del norte, bueno, vas a llegar ahí. Si vienes del sur, igual. Sales a Boulevard Norte, caminas hacia la derecha, pasas Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, nos vas a encontrar. Aquí nos encuentras, teléfono local 248-8893, 248-8893. La ciudad nacional 01222-248-8893. A una pausa y regresamos con más medicina naturista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez. A mi estilo, doctor Antonio Chávez.